La verdad que sí, hacía mucho tiempo que quería tener una cupe fuego y roja la quería. Fui a ver un montón, pero eran todas blancas o marrones o verdes y ninguna roja. Y un día apareció un aviso en internet y me avisó un chico amigo, mirá a ti toda acá hay una en Santa Fe, hay una fuego roja que la cambian por una moto. Y yo tenía justo una moto, le mandé un mensaje del vago y a la mañana me habló, veníte a ver, era el 21 de septiembre del año pasado. Y el 23 ya la tenía, así que, no, una felicidad terrible. ¿Tú viste que restaurar mucho? No, estaba todo original, lo único que viste, como yo soy tapicero, no me gustaba lo que tenía y le cambié toda la tapicería. Pero lo demás no, está todo tal cual me la entregaron. Pensaba en las carreras de TC tan clásicas entre el Sierra y la Fuego, ¿no? Que eran todo un emblema. Claro, lo que ahora es el Super TC 2000. TC 2000 era, sí, eso era un emblema. Me acuerdo cuando Traverso llegó prendida a fuego. Sí, exacto. Por eso fue un emblema, fue terrible, aparte la rivalidad que había en esa época. Ahora es muy distinto, ya los autos no son los mismos, ya no tienen esa cosa de que vos eras fanático. Ya los autos dejaron ser porque son casi todos iguales. En vez de ahora, una fuego, una sierra, esos autos, sí, esos autos valían la pena ir a verlos. Hay gente que se dedica a restaurar, a recondicionar autos antiguos, ¿no? Digamos, esto que parecía reducido a un pequeño grupo de personas cada vez más grande. No, ahora sí, no, no, y sobre todo la gente joven, los chicos. Yo veo, viste, yo soy tapicera, estoy restaurando ahora un Fiat 1500 y restauré también los autos de Tizoco, viste. Y bueno, y la gente joven, chicos de 17, 18 años, que quieren, por ahí vienen y me preguntan, como soy de Chorolet, y dicen, vos me darías el trabajo en Ford, en mi laburo, obvio que se los hago. No, la verdad que, no, está bueno, está bueno porque, viste que hoy dicen que la juventud está toda perdida, que está todo en el boludeo. No, la verdad que hay mucha gente que se dedica a eso y está bueno. ¿Es un hobby caro? Muy, es muy caro. O sea, pero viste, con sacrificio, de a poco uno lo va haciendo. Si vos lo querés hacer todo de una, olvídate, no lo podés hacer. Pero de a poco lo vas haciendo, de a poco, y le haces una cosa, medio, le haces otra, y nunca se para. Bueno, como la ves, pero ya tengo que hacerle algunos retoques de pintura, alguna cosa, siempre algo hay que hacer. La última, cuando terminás el vehículo, como te pasó con la Chevy y demás, ¿se vende o se guarda de por vida? No, se guarda. Yo la guardo. No la venden, mirá que me la vinieron a comprar un montón de gente. Y la fuego igualmente, un montón, porque tengo los foros, viste, que la escupé fuego por todos lados. Es más, te piden, si la vendés, por favor avísame. No, no la venden, olvídate. No, 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 no ¡Gracias!